¡Suscríbete! El vaso, ahí. Más de... Más para arriba. Ahí. ¿No se lo saca? Ahí, déjala, déjala. Es igual que el tris. ¿Eh? Una perrita. Ella tiene que limpiarlo sola. Yo pensaba que no echaba más ya, eh. Ya estaba asustada una perrita, eh. 25 minutos, más o menos, ¿no? ¿De una a otra? No lo sé. Me tocaba. Estaba ya acojonado yo, eh. Tienes que dejarla que ella misma le limpie, porque si no... Respira, ¿no? Sí, los pies se mueven, eh. Está limpiando el perrillo. Está limpiando los perrillos. Qué cosa más bonita. Voy a quedar todos. Madre mía. Ay, qué blanca. Qué chupeta el tris. Tiene el mismo de esto que el tris, ¿verdad? Qué cosita más linda. Luna, mira esta. Mira esta, Luna. Mira. Mira esta. Esa, esa, esa. Esa la que tienes que darle vida. Ay, qué borro bonito tiene. Cosa más linda esa perrita. Mira, 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 mira que rabico tiene. Oh, qué bonita. Ay, que la tira. Qué bonita que es, Dios mío, esa. Tenemos un pluto y una iris. Hala. Qué cansada esta. Esto ya te queda unos poquitos mañana para mí. Uy, si le quedan por lo menos tres o cuatro más seguros. Pues de 25 minutos, eh, más o menos. A lo de uno a otro. No, pero ahora puede venir otro pan en cualquier momento. Sí. Pero le ha costado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.